Continuamos en el Museo Popular de Siloé con estos amigos de la... Siga, siga Cuando yo vine no estaba esta pita de ahí Ah, es que eso es gracias al premio del Museo Popular de Siloé Ahí va avanzando la obra, ahí están arriba Si te quieres subir allí, puedes subirte Ahí se puede sentar ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo fue tu tiempo? ¿Qué? 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 ¿Cómo fue tu tiempo? ¿Qué? 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 Estamos en el techo del Museo Popular de Siloé Así va la obra Así va la obra ¿Qué? 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 Gracias.